Jaime, bienvenido. Como siempre, soy Edgar Rosablosky, soy el director del seminario, y bueno, rector de UCMA y director ejecutivo del Friedman Hayek Center for Study of Free Society, dentro del cual se lleva a cabo este ciclo de seminarios, y hoy tenemos el privilegio de tenerlo a Jaime Correa, que ya Jaime ha participado en otras ocasiones del seminario. Jaime, el seminario es todo tuyo. Bueno, gracias, gracias Edgar, gracias a la universidad, que siempre, por lo menos para mí, se ha transformado siempre en una tribuna de libertad y de la posibilidad de discutir las ideas que a uno se le ocurran y lo que a uno le guste. Voy a explicar un poquito el título, esto de Sarmiento 5.0 y las ideas de la libertad, para aclarar que lo que voy a plantear no es una visión nostálgica de Sarmiento, y por eso es el 5.0, sino que es Sarmiento como inspirador, como punto de partida. La verdad es que creo que en su momento sus ideas fueron de vanguardia, y que hoy pueden ser utilizadas como una fuente de inspiración. Y voy a recurrir a una anécdota que me contó mi amigo el ministro de Córdoba, Walter Graovac, que en un viaje a Finlandia había cosas que le llamaban la atención, habían ido a ver, por supuesto, lo que es el ejemplo finlandés, etcétera, pero había cosas que respiraba, que le resultaban familiares. Y preguntó sobre determinadas cosas, y le dijeron, mire, lo que pasa es que nosotros tuvimos hace muchos años una gran crisis educativa, salimos a recorrer el mundo, salieron la gente de esa época, obviamente, salieron a recorrer el mundo, y uno de los países que fuimos, porque era un ejemplo de las cosas bien hechas, fue la Argentina, y nos encontramos con la figura de Sarmiento y del normalismo. Con lo cual, en Finlandia, hablaban de Sarmiento y del normalismo, y le dijeron, pero mire, a ver, no es que íbamos y tomábamos y traíamos y aplicábamos, porque eso es imposible. Lo que hicimos es inspirarnos en gente a la cual le había ido bien. Y por eso yo quise tomar ese ejemplo finlandés, digamos, que tiene tanto prestigio la educación finlandesa, para hablar de la educación argentina y de las ideas de la libertad, que me parece que son esenciales para esto, y quiero, de alguna manera, reivindicar el origen liberal de Sarmiento, y de quienes nos reivindicamos en lo político como liberales, bueno, obviamente nos interesan mucho esas ideas. Y ahora que esas ideas han entrado un poco en discusión, porque se habla de ideas libertarias, y de las ideas de la libertad, desde diferentes perspectivas, yo quiero rescatar algo de Sarmiento, que lo saqué hace muchos años de una extraordinaria nota de Rosendo Fraga, que es una cita que hace Rosendo de lo que decía Sarmiento frente a los legisladores en 1871, dando su mensaje, 1871-1873, cito a Sarmiento, decía, la demanda de educación está en razón inversa a la necesidad, pídenla menos los que más la necesitan, que son los desposeídos, y tratándose de nuestras provincias, aquellas más apartadas, y por lo mismo más pobres, o con mayor suma de población ignorante, requieren el auxilio de la nación para mejorar su condición. Y en 1873 agregaba, no debéis olvidar que en materia de educación se invierten las leyes económicas, solicitándola más los que la tienen y estiman su influencia, y siendo omisos en procurársela los que más la necesitan. Luego de aludir, ahí termina la cita, luego de aludir a que la educación es el único rubro de la vida humana, decía Sarmiento, en el que no se aplica la ley económica de la oferta y la demanda, pues quien tiene hambre pide comida, y quien tiene enfermedad, por ejemplo, pide salud, pero el ignorante no pide educación, todo lo contrario, la rechaza, afirma Sarmiento, La acción del Estado debe, pues, ejercerse en proporción de la necesidad y no de la demanda, dándola a los más ignorantes y costeándola a los más pobres. Esta idea me parece central cuando aparecen, y de hecho los que participamos en alguna de las reuniones de este seminario, se está hablando de este sistema de vouchers, por ejemplo, que me parece que esta descripción de Sarmiento, que es válida para el siglo XIX, y me parece que hoy es más válida todavía que para el siglo XIX, porque el problema que tenemos es de un volumen mucho mayor, creo que deben ser leídas y releídas, es decir, el papel indelegable del Estado. Yo quiero aclarar, algunos habrán visto ahí la presentación de lo que salió en la página de USEMA, quiero aclarar que hice casi toda mi carrera profesional en la actividad privada, trabajando en una empresa periodística, llegué a ser director de un diario, y después, por anécdotas que serían larguísimas de contar y que no vienen al caso, tuve la oportunidad, y creo inhabitual para alguien que viene con mi expertise, de entrar en la función pública durante el gobierno de Alfredo Cornejo en diciembre de 2015. Y ahí inicié un proceso que llega hasta hoy de entrecruzamiento de la gestión estatal con una experiencia y una información que tenía que ver con la actividad privada, en el sentido de ver ciertas cosas que por ahí quien ha vivido siempre dentro del mundo de la política, siempre dentro del mundo del Estado, no alcanza a ver. Y fue ahí que esas ideas inspiradoras de Sarmiento nosotros las actualizamos y planteamos la posibilidad de hacer una serie de cosas. O sea que, de entrada, reivindico la necesidad de una fuerte intervención estatal, liberal, fuerte intervención estatal, como sucede en muchísimos países del mundo, es decir, no creo que esto sea un problema de oferta y demanda, creo que está clarísimo como lo plantea Sarmiento, y creo que la explicación de que el que tiene hambre va y busca en la basura, hace lo que sea, hay saqueos. Nunca ha habido una acción así de querer entrar y meterse adentro del aula, sentarse para recibir una lección. Todo lo contrario, al revés, hay que hacer estrategias para que los chicos no se vayan de la escuela. Con lo cual, me parece que esto que plantea Sarmiento sigue teniendo una vigencia absoluta y realmente creo que debemos hacer, digamos, un culto de esto. Por lo cual, a lo que invito o lo que planteo, lo que hice en la gestión pública mientras estuve, estuve desde el 15 hasta el 19, a partir del 19 pasé a asesorar al actual gobernador Rodolfo Suárez y seguí en estrecha vinculación con la Dirección General de Escuela, a pesar de que me ocupé de otros temas, y de hecho, vengo ahora hace una hora de un congreso que fue altamente gratificante para mí, pues un congreso internacional de alfabetización, lectura y escritura, institutos de política educativa, alfabetización, gestión y datos. Este congreso fue organizado por el gobierno de Mendoza y el Banco Mundial, que está muy interesado en estos temas. Bueno, y ahí estuvo Jaime Saavedra, director de Desarrollo Humano para América Latina. Bueno, intervinieron, estuvo Marianne Feig, que es la directora del Banco Mundial para Argentina, Uruguay y Paraguay. Es decir, la posibilidad de contrastar. Y había, además, ministros y especialistas de todo el continente. La verdad que fue muy interesante y muy gratificante, como digo, que el ejemplo Mendoza se haya puesto sobre el tapete. Cuando digo el ejemplo Mendoza, a pesar de que sé que esto es totalmente apolítico, pero de hecho la semana pasada lo escuchamos con muchísima atención a Martín Krause, que sabemos que es el referente de Javier Milei. Yo no soy el referente, pero integro el equipo a través justamente de Cornejo, del equipo de Patricia Bullrich, y estamos trabajando en una serie de políticas y, de hecho, la razón por la cual me convocan en este caso a mí, porque Patricia vio ciertos logros de Mendoza y algunas cosas que alguna vez hemos hablado con Edgardo, incluso él alguna vez me invitó a la universidad a hablar de estos temas y yo los voy a compartir brevemente con ustedes para incluso hacer, para macharlo con esta idea del Sarmiento 5.0. En primer lugar, hicimos una política que se llamó y se ha hecho famosa y todavía se discute, y ayer estuve en un seminario, en un debate de diputados nacionales donde volvió a salir el tema, incluso por supuesto la referente de la izquierda apuntó a mí y dijo que yo me ponía en contra de los docentes y que no los quería, todo lo cual es absolutamente falso. Esa primera política fue una política de presentismo docente. En la Argentina hay 20% en la escuela estatal de ausentismo docente, 5% en la privada. Con este mecanismo que nosotros hicimos, que fue poner por sobre el aumento salarial de ese mes un ítem que se agregó y quedó, que equivalía al 10% de todo el salario en blanco. Mendoza ahora lo tiene bastante ennegrecido por la paritaria nacional que reivindica el señor Varadel, pero hasta ese momento tenía el sueldo totalmente en blanco. Entonces el 10% se agregaba y estaba supeditado a un régimen de presentismo. Tres faltas en el mes, por las mismas razones de siempre, en la cuarta se perdía y con todas las razones, obviamente embarazo, determinadas enfermedades catastróficas, vacaciones, todo, ahí obviamente no se pierde. Y después, 10 faltas en el año, acumulativas, en la número 11 se pierde. Esto hizo que en un mes el ausentismo docente bajara al 5% también en la escuela estatal. Y esto se ha mantenido más o menos hasta el día de hoy. Incluso es interesante porque se ha producido un cambio cultural porque a pesar de que el ítem se ha debilitado, al tener que calculárselo con una parte en negro, todavía sigue teniendo gran efectividad y Mendoza tiene un presentismo grande. Además, se acabaron en este sentido los paros docentes porque Mendoza tiene dos políticas que son innegociables. La primera es el descuento de los días de clase como marca la ley. Y la segunda es que ese ítem, llamado ítem aula, que está supeditado a un presentismo, se pierde con un día de paro porque se considera cualquier falta injustificada lo hace perder ese mes. Se considera que esa falta no es justificada. Esto fue llevado a la Corte por el sindicato que hay en Mendoza, un sindicato muy poderoso, posiblemente el sindicato estatal más poderoso, y perdió, luego de tres años de debate dentro de la Corte, siete a cero en la constitucionalidad. Es decir, fue considerado por los siete miembros de la Corte en plenario constitucional. Ahora, esto es un objetivo final, este es el punto de partida, es decir, que el docente esté en el aula y que se produzca el hecho educativo. Y después me gustaría plantear otras dos políticas que llevamos, se podría hablar de muchas otras, y que yo también propongo para el programa que ha planteado Patricia Bullrich para una eventual presidencia. En primer lugar, la elaboración de algo que yo creo que a esta altura de la inteligencia artificial es inexcusable, que es un sistema digital nominal en tiempo real. Mendoza lo tiene y qué cosas permite. En 2012 Nación empezó con el CINIDE. Al día de hoy es una ilusión, nunca se ha llegado a concretar, siempre está avanzando, siempre hay promesas, pero lo cierto es que el CINIDE, yo tengo el diagnóstico, he hablado con mucha gente que entiende este tema, que nunca va a terminar de consolidarse en lo que se necesita, fundamentalmente, porque no tiene la última característica que yo planteé, que es el tiempo real. El CINIDE es un sistema que se alimenta con diferentes bases de datos, entonces tiene una nominalidad, cuando uno pregunta, ¿cuántas son las provincias que tienen nominalidad? La gran mayoría. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen un papel donde están todos los alumnos. Ahora, tenerlo digital, nominal y en tiempo real, ¿qué significa? Que la novedad se pone en el momento, es decir, en este momento que Juancito Pérez en la escuela K2 cuadra está faltando, ya entra ese dato y ese dato escala todo el sistema. Y cuando digo ese dato, no solo datos de presentismo, sino datos de las vacunas que tiene puesta, las evaluaciones que ha tomado, hay una aplicación del padre, donde el padre puede ver la trayectoria del alumno, etcétera. Entonces hoy la provincia de Mendoza, por ejemplo, y ahí voy a ir al tercer tema, que era el del Congreso de hoy, hace una política de alfabetización que está dando resultados, se inició cambiando los paradigmas hace casi ocho años y hoy ya tiene resultados muy alentadores, hace una evaluación hoy y mañana ya están todos los datos, solamente cuando se cargan, y no es que la dirección de planificación tiene que pasarle los datos a no sé quién y no sé qué otro lo tiene que validar y qué sé yo. El dato está dentro del sistema y pasa a integrar una masa de evidencias, más datos, que permiten tomar políticas públicas. ¿Esto en qué consiste? Y voy a dar un ejemplo. Me llegó la semana pasada la conclusión del entrecruzamiento entre las faltas de los chicos nominadas, o sea que ya no es el 30% faltó, sino que sabemos quién faltó, con su resultado en el censo de fluidez lectora y el resultado era determinante. Los que faltaron más de 15 veces, o tuvieron, digamos, 15 días de clase menos, tuvieron determinados resultados y los que tuvieron 15 días de clase más tuvieron otros. ¿Esto qué demuestra? Una cosa que todavía hoy se pone en tela de juicio, por eso es que consideran que se pueden hacer faltas ilimitadas, se pueden tener faltas ilimitadas o se pueden hacer paros ilimitadas y eso no tiene ningún impacto. Ya poder demostrar que la acción de aula produce un impacto efectivo en los aprendizajes ya nos saca de una discusión de base y nos hace cambiar la estrategia frente a los paros. Acá preguntan si está en la escuela privada, efectivamente. Todas las escuelas privadas de Mendoza, salvo las que son de la universidad, que no son privadas en realidad, pero tan fuera del sistema mendocino como las de la Universidad Nacional de Cuyo o el Liceo Militar que depende del Ministerio de Defensa, no están en GEM. Este sistema se llama GEM, que es Gestión Educativa Mendoza. Este sistema es infinito, es decir, si mañana llegamos a la conclusión que necesitamos saber cuántas escuelas tienen tal cantidad de aulas o tal tamaño, se incorpora la información ahí, una nueva pestaña, permite tener toda la información de OCE, toda la información de alumnos, toda la información de las escuelas, el transporte, todo. O sea, todo el sistema, o sea, que esto tiene dos cosas, digamos, o dos operaciones. Por un lado, la parte de la gobernanza del sistema en cuanto a lo administrativo, simplificó el mundo de la gobernanza del sistema, por supuesto con resistencia del sindicato en primer término, que les decía a los docentes que no llenaran el GEM porque iba a ser doble el trabajo, iban a tener que llenar el GEM y después iban a tener que llenar una planilla. Pues bien, hoy, si alguien quisiera sacarles el GEM, le cortan la mano porque se dieron cuenta que una vez que ponen ahí la información, a ver, un docente va en el micro, de vuelta de su trabajo, va incorporando en su celular las notas que puso ese día porque no tenía conectividad en la escuela, supongamos, y llega al café de la esquina donde vuelve a tener conectividad, se sube automáticamente todo lo que ha incorporado dentro del sistema. Por daros solo un ejemplo, a ver, Mendoza fue la provincia que pudo repartir mejor la comida durante la pandemia, de hecho fuimos el distrito que antes volvió a la presencialidad después de la pandemia, que pudo vacunar primero a sus docentes porque sabían dónde estaban y fue muy fácil y muy simple armar el sistema operativo para darle prioridad a la vacunación docente para volver a las aulas, etcétera. O sea que esa herramienta. Y finalmente, lo que sería el verdadero objeto de esto, porque se habla de educación y se habla de salario, de la infraestructura, de las paro, de la paritaria, pero nunca se habla del aprendizaje de los alumnos. O sea, yo no lo he escuchado nunca a los dirigentes gremiales, a Varadero, a cualquiera de los otros o acá los locales, nunca los he escuchado hablar de si los chicos aprenden o no aprenden y, por ejemplo, nunca los he visto que digan, che, mira qué interesante, acá tenemos cargadas todas las evaluaciones, podemos ver si los chicos aprenden o aprenden. Yo creo que mucho no les interesa que su objetivo corporativo está en el otro lado, que a los que les interesa es a los docentes. Por eso los docentes sí hacen una gran utilización de este sistema. Y, finalmente, el programa de alfabetización, que fue un programa que iniciamos cambiando el paradigma y trajimos a Ana María Borsone, a que nos asesorara, que ya está con toda la corriente de la conciencia fonológica, hicimos todo lo que había que hacer para esto, que fue capacitar docentes, comprar los libros que había que comprar, un libro para cada chico, hacer todas las actividades en la escuela y empezar a evaluar. Y, además, teniendo el GEM, esto nos ha permitido ir trabajando sobre todos esos resultados. Y la verdad que empiezan a ser los resultados muy auspiciosos. Por ejemplo, este año se va a tomar por primera vez, creo que se está tomando en estos días, un censo de fluidez lectora para chicos de primer grado. Es decir, que vamos a evaluar qué pasó con el chico que empezó a fines de febrero como está hoy en octubre. Normalmente se verían tomando el segundo, tercer grado y sexto grado. A ver, primera comprobación interesantísima de esto hecho durante esta gestión actual. Se toma fluidez lectora a chicos de tercer grado que habían pasado por el programa y a chicos de primer año de la secundaria y tenían mejor fluidez lectora los chicos de tercer grado que habían pasado por el programa que los de primer año de la secundaria. Esto es una prueba empírica de que había que trabajar sobre esos chicos de la secundaria y ahora ya no al voleo porque había muchos de esos chicos de secundaria que tenían que tenían digamos resultados sobre esto. Otro ejemplo de cosas que han pasado con los censos de fluidez lectora. Se toma en marzo más o menos para ver cómo vienen del año pasado. Dio un determinado resultado. Ese resultado da que el 40% de los chicos no tenían el nivel adecuado. Sobre ese 40% se trabajó especialmente y se vuelve a tomar en septiembre y se comprobó que de ese 40% el 60% ya había alcanzado al 60% que iba bien. Con lo cual todo esto era bien interesante a la hora de evaluar políticas públicas y sobre quién había que actuar. Además ustedes piensen que hay una serie de programas reparadores que ya no van a ver cómo el 40% salió mal tiro una lluvia que caiga sobre todo. No, voy y trabajo específicamente con ese 40% y en la próxima evaluación logro ver esto, ver cómo ha sido el resultado. Y acá vuelvo a Sarmiento y quiero hacer el paralelismo de cuál era la idea de Sarmiento y cuál fue la de ahora. Sarmiento presidente del primer censo. Esto tiene que ver con tener este sistema digital nominal en tiempo real que yo aspiro y es un sueño que algún día lo tengan todas las provincias. De hecho, lo estamos elaborando para que esté a disposición de todas las provincias. La verdad es que cuando vean la cantidad de cosas que se pueden hacer, la cantidad de información que se puede hacer ahí, cómo simplifica todo lo administrativo. En Mendoza ya no existe el papel en cuanto a certificados, a boletines. si hay que sacar un ¿cómo se llama? Pónganle, un abono del micro como también el sistema está con la tarjeta sube metido dentro del sistema, se hace por internet y no es necesario como había que hacer antes ir a la cola de la terminal a hacer un trámite ahí. O sea que lo que para Sarmiento fue el censo en el 5.0 que tenemos hoy es este sistema digital nominal en tiempo real que yo sueño con verlo. Ni hablo de hacer un sistema de incentivos para que caiga el ausentismo docente que yo creo que es factible hacerlo. Y después siempre tenemos a mano este librito que ya Sarmiento estaba preocupado por un método de lectura gradual y bueno lo que hicimos acá fue hacer tomar un método ser consecuentes poner los recursos que había que hacer el año pasado una gran noticia para Mendoza se aprobó por unanimidad de la legislatura una ley de alfabetización que garantiza incluso la financiación para la capacitación docente para la compra del libro etcétera 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 y por qué digo y hago hincapié en la unanimidad creo que no sé si la izquierda lo votó en contra la izquierda como es bastante antisistema el FIT vota todo en contra pero el resto de las fuerzas políticas lo votaron a favor en un primer momento en un sistema educativo que está muy partidizado hubo determinadas supervisiones que le decían a los docentes que no entraran en el programa de alfabetización eso iba a ser como todo se iba a hacer por un tiempo después que no que además esto ideológicamente no era bueno porque la conciencia fonológica hacía que había y no sé quién decía que había otras teorías no importa o sea hubo mucho veto como sabemos que hay y sin embargo esto se consiguió hacer y se consiguió hacer porque hubo una decisión política que vino del gobernador este para mí es otra cosa crucial no lo arregla un ministro de educación esto es un tema para que lo arregle un gobernador es decir es el gobernador el que va a dar la 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 impronta para que esto se pueda hacer y Sarmiento fue presidente o sea que una vez más unirnos a la figura de Sarmiento vengo de escuchar en este congreso y tomé algunas notas que las quiero compartir con ustedes porque Saavedra del Banco Mundial habló de cuatro pasos imprescindibles para la política para las políticas públicas para políticas educativas un diseño técnico una capacidad de implementación es decir no solo tener el método sino la capacidad de implementarlo la capacidad de comprar los libros esa burocracia que hace que las cosas sucedan en el momento los recursos financieros es decir la plata para hacerlo y el alineamiento político donde él dijo hay que tener el apoyo político y después sacar a los políticos digamos y tener ese paraguas para que los técnicos sean los que determinen qué es lo que hay que hacer y para mi orgullo cuando planteó un esquema de cuatro cuatro M's que eran maestro métodos materiales y medición como cuatro patas de una mesa puso MZA diciendo Mendoza ha cumplido con estas cuatro cosas eso bueno un halago personal muy interesante yo creo que hoy se está hablando de educación y yo acá quiero ser terminante creo que no es un problema de derecha izquierda no es un problema de liberalismo no liberalismo no es un problema de peronismo antiperonismo es un problema concreto de populismo contra republicanismo hay dos concepciones de cómo esta sucede los populistas creen que las cosas suceden elaborando discursos y hablando y si ustedes ven la nueva ley que yo ya la he leído de financiamiento educativo que plantea MZA eso es clarísimo que es una sanata y un biribiri del tamaño de una casa porque le prende una vela a cada santo como para que todos los santos quieran ir en esa dirección creo que lo que hay que hacer son políticas muy consistentes desde una visión republicana la semana pasada casi habló habló Martín Krause de algo que a él lo preocupa que es el adoctrinamiento yo creo personalmente que está mal enfocado yo creo que no tienen que ver con los NAP ni con ninguna de esas cosas no todos los docentes dan clase y están con el NAP al lado y hay un comisario que si no cumple con el NAP o sea que en realidad el docente lo que puede ocurrir es que esté mal formado o que le falte variedad en su formación y ahí creo que años de populismo si han hecho un gran daño y de hecho hay adoctrinamiento no digo que no ahora el adoctrinamiento no sucede en todas las escuelas o sea que yo no puedo tener una política para todas las escuelas con lo cual creo que esto se cambia cambiando nuestra a ver la debacle cultural en las que nos has metido estos últimos 20 años donde hay cosas que están prohibidas cosas que están canceladas cosas que son políticamente correctas y cosas que son políticamente incorrectas creo que ahí hay que dar una gran batalla cultural que es la batalla de la diversidad que es una batalla liberal clarísima y que es una batalla democrática y republicana no quiero que en el instituto superior que hoy sucede y va a seguir sucediendo por más que cambiemos los NAP si no damos una gran batalla política ahí adelante haya lo que antes se quejaban los que ahora dominan esto que es el pensamiento único o sea a mí no me parece mal que alguien crea determinadas ideas lo que me gustaría es que en su cátedra estén presentes todas las ideas o que en el instituto estén presentes todas las ideas esto se ve en muchísimas en muchísimas instancias de nuestro sistema educativo y creo que eso va a ser una tarea que si viene un gobierno verdaderamente republicano me adelanto a decir que para mí Javier Milei es una opción populista porque creo que también creen la palabra mágica sobre la realidad y la realidad se modifica con políticas públicas a los Sarmiento por eso es que creo que Sarmiento demuestra que este asunto de si el voucher sí o el voucher no no arregla absolutamente nada porque no es un problema del modo de financiamiento es como ver el mar y creer que se conoce hasta los esos vieron esas esas películas donde está lo del Titanic y esas especies que hay abajo es ir en un barco por arriba ver cómo se mueven las olas y creer que con eso se conocen toda la fauna y la flora que está donde hay mil metros de profundidad si hay algo que caracteriza al sistema educativo argentino es la enorme diversidad les aseguro después de cuatro años en el Consejo Federal que una escuela de Salta no tiene las problemáticas de una de Mendoza y una de Mendoza no tiene las de Neuquén y después tienen problemáticas en común o sea que la tarea para hacer ahí es muy grande y sí querría compartir con ustedes unos datos son dos estadísticas y me callo y escucho las preguntas que dio recién la ministra de Ecuador una chica muy joven muy competente que a mí me dejaron azorado hicieron una encuesta en el Ecuador y dio que el 52,5 de los docentes urbanos del Ecuador no leen es decir el libro las revistas etcétera no están en su universo y ese porcentaje se eleva al 62% de las áreas rurales ¿qué es lo preocupante de esto? que cuando se tomó en 2007 la prueba de enseñar que eran los cuartos años de los profesorados de nuestra Argentina dio resultados bastante parecidos es decir que tenemos docentes que no leen aunque esto pareciera aunque esto pareciera una cosa que no puede suceder y el resultado fue muy claro y ese resultado ha sido tapado y salvo salvo el Consejo Federal lo transmitió de una manera con la cual yo personalmente no estoy de acuerdo que es este asunto del tercer decil del quinto quintil del noveno no sé qué cosa y no dicen que el 40% de los chicos que estaban en cuarto año de un profesorado es decir que habían pasado por la primaria por la secundaria y cuatro años de un profesorado no tenían comprensión lectora y esto solo ha sido publicado por Guillermina Tiramonti yo alguna vez también lo he reproducido y es algo de lo cual no se habla mientras no arreglemos eso que no se arregla en el Instituto Superior ni en la universidad se arregla en el Jardín de Infantes porque el que llegó hasta es el síndrome que plantea Guillermina Tiramonti de Carlitos Tevez es decir del chico que pasó ocho años por la escuela en el sistema escolar y dice yo nunca aprendí a leer y cuando fui grande y ya de grande y con las dificultades que eso representa porque no termino de entender lo que lee me puse una maestra que me enseñara o sea que lee mecánicamente pero su comprensión lectora es limitada yo creo que esas son las grandes problemáticas de la educación argentina hoy el tener los docentes y los chicos en las aulas el tener un sistema de información que nos permita saber cómo administrar el sistema y el tener como punto de partida un programa nacional de alfabetización en el grupo en el cual yo intervengo eso lo tenemos apuntado lo tenemos diseñado y si Patricia fuera presidenta creo que se instrumentaría de inmediato la verdad que no lo escucho en la deliberación pública con tanta seguridad a pesar que algunos de estos títulos ya han empezado a permear esto no quiere decir que todo lo otro educación para el trabajo una secundaria nueva la capacitación docente la matemática todo no sea imprescindible pero si no aprendemos o sea el gran drama es el porcentaje enorme de chicos que no aprenden a leer o sea que no entienden un problema matemático así que ese un poco es el panorama que yo tengo el que quería compartir con ustedes y quería compartir esta concepción insisto soy partidario de las ideas de la libertad pero creo que las ideas de la libertad en educación tienen características determinadas y en esto me baso en el que creo que es una fuente espectacular y somos unos privilegiados de que sea un compatriota nuestro yo siempre tuve la esperanza de que Sarmiento no hubiera nacido acá al lado en San Juan sino que fuera Mendozino pero bueno el gran San Juanino la verdad que creo que nos sigue mostrando el rumbo por el cual deberíamos ir así que bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a vos Jaime pueden ir escribiendo sus preguntas como siempre digo en el panel de preguntas y respuestas yo voy a ir pasando algunas preguntas Edgardo discúlpame hay una hay una ahí que ya me gustaría contestar la de Daniela si queremos dejarlo vos no no solo esa solo esa lo que pasa que la puso en el chat la otra transmitíme la voz pero porque yo no las veo pero esta dice ¿cómo pudieron resolver la deserción escolar en secundaria? bueno hay un hecho para nosotros llamativo porque salimos de la pandemia con creo que son 20.000 chicos más en secundaria es decir que la no repitencia de un sistema que se ocupa de los alumnos hizo que los alumnos siguieran yendo esto yo creo que es muy importante de analizarlo porque también pone en tela de juicio aquella vieja discusión si la repitencia ha sido la repitencia no que sería muy largo de discutir acá pero si doy acá tenemos una evidencia Mendoza salió es más tuvimos una crisis de infraestructura porque faltaban bancos Mendoza salió de la pandemia con 20.000 chicos más que permanecieron adentro del sistema esto que quiere decir que si se hubiera seguido con la tendencia que venía hasta ese momento esos 20.000 chicos son de los que se caían del sistema a raíz de que hubo como se llama promoción automática los chicos quedaron dentro del sistema pero la escuela se ocupó de ellos y esto es lo interesante hoy Mendoza tiene más chicos en secundaria que antes de la pandemia y esto creo que se consigue con información de calidad porque este sistema que les digo nominal es básico para ir a buscarlo a los chicos para tenerlos en sistema que no sean un número nada más bueno te voy pasando alguna que otra pregunta como siempre yo cuando estoy de este lado de Chairman del seminario no hago mis propias preguntas intento no 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 involucrarme más que en mi rol de Chairman Paula Paula del Bojo que es por cierto buena amiga y presidente de la Academia Nacional de Educación bueno primero te felicito por la claridad de mi exposición y te pregunta y que quise saber si el programa de alfabetización a partir de la conciencia fonológica fue bien recibido en los institutos de formación docente no 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 los institutos de formación docente hoy que están tomados lo digo con todas las letras están tomados por el kirchnerismo es decir yo fui a institutos superiores donde en el así como si estuvieras en tu oficina y atrás en vez de tener el cuadro de Sarmiento de San Martín tenían uno de Eva Perón estaban totalmente partidizados y había una había una campaña en contra de lo que se estaba haciendo de parte de los institutos de formación docente campaña que obviamente hemos ido hemos ido luchando contra ella mientras tanto ¿qué es lo que se hizo? se fue directamente a las escuelas capacitamos en las escuelas el sistema educativo Mendoza capacitó directamente y quieren que les cuente qué pasó había bolsones de resistencia al principio y eso me sacaste la pregunta de la boca esos bolsones se vencieron diría Roberto Art con prepotencia de trabajo ¿y qué fue lo que pasó? que masivamente cuando vieron que el sistema funcionaba las directoras y las supervisoras aún algunas muy partidizadas se subieron al barco y le dieron para adelante y hoy el sistema es homogéneo en eso y se produce el disparate y el divorcio de que mientras en los institutos de formación docente se sigue en el viejo esquema en la escuela sucede el nuevo con la anuencia de todo y con una ley provincial de alfabetización donde todos los partidos lo que pasa que los que están que son dinosaurios adentro de los institutos de formación docente siguen con las viejas ideas bueno habrá que ir de a poco cambiándolas de hecho no hemos conseguido que se hagan cargo de la del pensamiento de Borsone de los libros de Borsone o de quien venga a traer un sistema que alfabetice que no no es excluyente ok avanza un poquito dice Ana dice pregunta si al CINIDE accede la población en general o son datos marcados tan solo oficialmente se refiere al no es el CINIDE recuerden que acá se llama GEM el GEM es totalmente abierto para el padre para los datos personales de su hijo o sea hay un sistema de accesos el gobernador de la provincia o el director general de escuela puede entrar a todas las escuelas a todos los chicos el director de la escuela A puede entrar a todos los datos de su escuela el supervisor de la escuela A, B, C, D, E, F puede entrar a todas esas escuelas o sea que cada uno maneja los datos que son pertinentes para su función y de ahí en más obviamente el padre puede ver los datos de su hijo no todos los datos Ok y un par de preguntas que siempre tengo en mente y siempre las voy haciendo a todos los que bueno pasan por por este espacio ¿qué opinás de el artículo 97 de la ley 26.206 es decir el cual impide que los papás por así decirlo tengan acceso directo a la información de las evaluaciones esto está a mí me parece que eso a mí me parece que eso es equivocado creo que a ver tratemos Edgardo de profundizar un poco eso nosotros vivimos en un país muy exitista en un país que por ahí toma títulos de un diario para demoler o para entronizar cosas o sea que no podemos desconocer eso yo creo que la información de este tipo debería ser por lo menos debería tener una circulación mucho más grande entre padres entre escuelas yo he ido a escuelas que hacían lo que y felicité a los directivos que lo hacían a las directoras que lo hacían que publicaban y no necesitaban hacerlo sus malos resultados esa es una gran directora una directora que está dispuesta a compartir sus malos resultados y los ponía en la puerta diciendo a los padres mire nos ha ido mal en esto lo que pasa que hoy en un sistema como el GEN el padre puede saber el resultado de su hijo de cuánto le fue por ejemplo en un censo de fluidez lectora o qué nota sacó en determinadas lecciones pero eso lo que hace esa directora hoy es ilegal a ver sería ilegal en la práctica lo que está asumiendo es el compromiso de cambiar eso ok a ver ojo no es ilegal porque no está diciendo que vos o yo sacamos tal nota está diciendo mi escuela tiene problemas era una barra donde decía 30% tienen la capacidad lectora que tiene que tener 70% no o sea que no exponía la de 70-30 exponía la de 30-70 y eso para mí es encomiable ok y muestra una voluntad a ver yo creo que lo que no se evalúa lo que no se mide es imposible cambiarlo entonces si uno no tiene un buen diagnóstico no puede tener una buena política de reparación del problema que tiene es como no tener un diagnóstico médico bueno ok mientras tanto pueden ir escribiendo preguntas del panel de preguntas y respuestas y yo se la voy pasando al al expositor mientras tanto mientras van escribiendo te hago alguna pregunta más esta es una típica pregunta de otro colega de la academia de Alieto Barani a quien vos bien conoces tu opinión del examen de fin de secundaria no del examen ingreso a la universidad sino del examen el típico examen de fin de secundaria como un dato más a tomar en cuenta pero no como un examen de ingreso Ricardo mira yo creo que yo creo que toda evaluación es buena y ese tipo de evaluaciones serían esenciales nosotros tenemos un problema hoy que es que tenemos una 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 cultura que es muy mala tenemos una cultura que para no esconder todo lo que fracasamos lo que hace es esconder el fracaso lo cual es suicida entonces a mí me parece que tomar un examen o sea hoy si vos me dijeras mira voy a tomar un examen al fin de la secundaria o al fin de la primaria y eso va a ser el impedimento para que vos sigas sería una catástrofe por supuesto que sería una catástrofe pero si vos empezás a tomar esos exámenes o como quiere Alieto que esos exámenes se tomen para saber cómo estamos lo que pasa es que estamos en un estamos en un escalón más abajo tenemos una enorme cantidad de corporaciones ligadas a la educación que no quieren saber cómo estamos porque saben que estamos mal entonces a mí me parece que el punto de partida yo tomaría todos esos exámenes yo plantee de hecho en el consejo en el consejo provincial de educación cuando todavía era ministro y no logré pasar ese filtro tomar un examen de ingreso a los institutos superiores y un examen de ingreso de ingreso para poder saber quién venía con problemas y que el instituto se hiciera cargo de quién venía con problemas porque cómo hace para explicarme el instituto cuando cuatro años después hay alguien a punto de ser docente que hoy es docente titulado con estabilidad en el cargo etcétera que no tiene comprensión lectora no hay manera de explicarlo entonces ese examen de ingreso también era para ver incluso se podían hacer hasta exámenes en el medio digamos para ver si el instituto realmente se había hecho cargo de ese chico que tenía problemas y lo había acompañado para que superara sus problemas acá la dificultad es que se esconden los problemas y nadie se hace cargo y el que quiere venir a hacerse cargo a ese lo frenan porque lo acusan de neoliberal lo acusan de que quiere ir contra no sé quién que quiere afectar a no sé qué otro entonces es una estupidez o sea si yo me tomo me pongo el termómetro y me da fiebre y tengo que hacer algo algo me está pasando ok te paso una pregunta de Gabriel Fernández y a Sasha básicamente sobre el GEM ¿no? si para lograr los resultados del GEM hipotéticamente calarlo a nivel nacional si eso no necesariamente no implica reformular bueno justamente la función del ministerio en cuanto a realizar una mayor sí, sí clarísima la pregunta bueno eso lo tenemos estudiado porque lo tenemos elaborado el sistema y ya lo tenemos en fase de programación a ver el sistema que estamos proponiendo y por la por la estructura jurídica de la educación argentina y por cómo está constitucionalmente armado y por la ley de educación el ministerio nacional no se lo puede imponer a las provincias lo que sí puede hacer es ponerle a las provincias a disposición una herramienta muy comprobada y que puede mostrar los resultados y a ver hacer un sistema de incentivos para que esa herramienta sea aplicada acá pasó lo mismo acá nosotros hicimos el GEM y los docentes no se inscribían en el GEM entonces dijimos bueno mire el mes que viene no se pueden liquidar los sueldos el que no esté en el GEM no le podemos liquidar el sueldo así que inscríbanse rápido se inscribieron en cinco minutos y en cinco minutos teníamos a todos los docentes dentro del GEM y ninguna de las catástrofes que les contaron que les iban a suceder le sucedieron al revés ahora son usuarios fanáticos del GEM y lo critican cuando no funciona bien porque el programador se equivocó y no puso la pestaña no sé qué cosa o no anda bien la conectividad etcétera o sea que como herramienta es indiscutible entonces en la actualidad no se puede a ver yo no se lo puedo mañana estoy en el Ministerio Nacional el Ministerio Nacional no puede ir a imponérselo a las provincias pero sí puede ponerlo a disposición de las provincias lo mismo pasa con el sistema con un plan nacional de alfabetización y por eso y me permito y discúlpenme hacer una evaluación política creo que es un hecho inédito la posibilidad de una figura presidencial que tenga diez provincias que va a ser un número importante dentro por ejemplo del Consejo Federal de educación del mismo signo es la primera vez que un gobierno no peronista desde la democracia lo tiene con además importantes mayorías o primeras minorías en el Senado y en la Cámara de Diputados esto permite una cantidad de posibilidades legislativas y de gestión del Consejo Federal que creo que ninguna de las otras fuerzas políticas salvo junto por el cambio tendría discúlpenme la sinceridad política pero es un dato de la realidad y lo vengo escribiendo en mis columnas o sea que esto para la educación por ejemplo es una oportunidad enorme es la posibilidad de con una política liberal y republicana y democrática de poder poner la disposición yo no puedo exigirle a Formosa que lo haga y yo estoy seguro que Formosa y los que han visto los resultados de la prueba aprenderlo sabrán no está contentísimo que se conozcan sus datos sus datos reales porque el ejemplo que hace es poner datos reales a ver en Mendoza y en cualquier otro lado había antes un chico que estaba inscrito en tres escuelas y la matrícula se multiplicaba por tres y no había manera de controlarlo en el GEM cuando entra un DNI para que vaya a otra escuela hay que darlo de baja en la primera hasta que no está de baja en la primera no lo puede poner en la segunda entonces se acabó cosas que los que están en el sistema educativo van a saber el inflar el RA el inflar las matrículas el generar más cargos porque hay crecimiento vegetativo a ver la provincia de Mendoza tiene decrecimiento vegetativo hace tres años que cada año entran dos mil chicos menos en la escuela primaria que es alrededor de un diez por ciento menos por año esto indica que no puedo tener la misma estructura montada para primer grado y para jardín de cuatro y cinco ese presupuesto lo tengo que destinar para ampliar jornada para sala de tres o para la secundaria esta cantidad de chicos que antes se caían y merced ahora que el sistema funciona mejor se retienen o sea que no es sacarle plata a la educación es bien destinarla es calidad del gasto hay preguntas en el planeta también yo una pregunta más la semana pasada hice la misma pregunta 6% para el presupuesto para educación yo tengo la sensación de que el número importa muy poquito que es 6 es 8 o 5 hay países que tienen menos y va infinitamente mejor que empieza justamente porque por bueno el sistema de comparticipación que tenemos en nuestro país ese dinero va a provincia y ese dinero no va a maestros en muchos casos que están frente al aula sino que están en comisión en cualquier otra actividad hace muchos años atrás no tiene nada que ver con un gobierno actual estoy hablando hace 1984 imagínate antes del diluvio yo trabajé como secretario académico en la Universidad Nacional de Catamarca y viví lo que era Catamarca desde entonces sencillamente todo el mundo estaba en comisión estoy hablando de un tiempo inexistente hoy por hoy ¿qué se hace? porque al fin y al cabo los fondos todo cuesta el dinero que va a educación cuesta hay un costo de oportunidad para mí muy importante que es la nutrición infantil tiene un chico que no comió en sus primeros dos años de vida o en la gestación de su mamá después cómo lo recuperás y a la vez se va mandando plata y mucha a provincias que bueno hacia la ley más vale las provincias que tienen mayor inversión por alumno en la Argentina son las que tienen peores resultados escuché decir recién y la anoté la frase para leérselas a ustedes dicho por la ministra de Ecuador no siempre más inversión implica más aprendizaje tal cual no hay que medir la inversión por el monto solamente por supuesto que mientras más fondos tenga mejor pero tengo que ver primero tengo que ver creo que la mejor manera de medirlo es el gasto por alumno pero además tengo que medir inversión contra impacto o sea tengo que saber qué pasa a ver yo siempre pongo un ejemplo del gobierno de Cornejo que me tocó ver que era gracioso en la gestión anterior se había comprado en dólares un móvil policial por 10 dólares ponele y en esta gestión se habían comprado tres móviles policiales iguales a aquel por 8 dólares si vos veías inversión parecía que el anterior gobierno había invertido más resulta que con menos plata uno había comprado tres móviles y el otro había comprado uno entonces el dato bobo del volumen de inflación además el famoso asunto del porcentaje sobre el PBI tiene dos condicionantes primero cuál es tu PBI mientras peor te vaya con el PBI más baja segundo tiene el otro condicionante de saber en qué lo gastás hace poco hubo un informe de argentinos por la educación que planteaba y yo discutí con ellos obviamente que planteaba que Mendoza y Buenos Aires Cava eran los dos distritos que más habían comillas desinvertido en educación además de que estaba mal medido porque había cosas que no estaban en la cuenta bueno importa pero la pregunta era no lo primero que te surge no es che por qué dos de los distritos que tienen mejores resultados son los que más comillas desinvierten hay algo que se está evaluando mal entonces no es un problema solamente del monto de inversión o del porcentaje de PBI la ley esa que está mandando más ahora es graciosa vos la lees y conoces el sistema educativo este tipo es un chanta este tipo ha tomado las opiniones es más el otro día todos sus sus candidatos locales acá en Mendoza han estado en contra de Elite Maula y en su último discurso planteó más a una cosa que es como Elite Maula dijo vamos a pagar un suplemento a los docentes a los que vayan a dar clase solamente a ellos eso es Elite Maula entonces vos decís che eso es lo que yo digo que es el discurso populista es el es el decir no lo que realmente vos pensás y además del qué el cómo y el para qué sino solamente decir que vas a arreglar la inflación con una motosierra o que vas a arreglar la deserción escolar financiando de otra manera la verdad que son temas complejos que requieren de soluciones complejas entonces creo que esa es la diferencia entre el republicanismo y el populismo y si el otro día hasta el propio Loris Zanatta gran teórico del populismo dijo para que las cosas funcionen se necesita una cuota de populismo porque a todo el mundo le gusta que le digan algo de lo que quiere escuchar ahora desgraciadamente para solucionar los problemas de fondo a ver no vamos a alfabetizar si no enseñamos y enseñar es una tarea penosa que es compleja que es difícil que requiere ejercitación que requiere orden que requiere que las cosas sucedan todo eso es complicado por supuesto que es mucho más fácil decir no mira si leo en voz alta acá los chicos les va a caer como por osmosis la lectura adentro que tenemos teorías en la Argentina que dicen eso y así son los resultados claro cuando me digas al final del camino te encontrás con que el 40% de los que se van a recibir de docente no tienen comprensión lectora Jaime nos vamos como siempre quedando sin tiempo eso fue a mi me gusta siempre digo lo mismo que ustedes el expositor sea quien cierra el seminario así que tenés unos minutos para lo que vos quieras muchísimas gracias como siempre por participar gracias a ustedes que están en el público escuchando tenemos la semana que viene Javier Firpo con temas bueno de chat GPT y las nuevas tecnologías el jueves de la semana que viene por el periodo del viernes y Jaime todo tuyo el cierre y muchas gracias bueno no en primer lugar agradecerte esta tribuna de absoluta libertad de absoluta confianza donde se puede exponer ideas ya te digo sin limitación eso me parece una cosa muy muy interesante y que yo agradezco y después bueno insistir en la en la complejidad en la complejidad en el problema en el que estamos nosotros estamos en un sistema educativo muy amplio muy diverso yo siempre digo que el sistema educativo es el sistema público más grande que tiene la Argentina en cantidad de escuelas de docentes de alumnos etcétera que está muy baleado que está muy complicado que no tiene resultados que tiene muy malos resultados y que es un grave error verlo parcialmente nadie lo puede ver en su totalidad digamos eso está claro pero todos podemos contribuir con nuestras experiencias los académicos desde la academia los que hemos hecho gestión política la gestión política los especialistas de diversas áreas financiación etcétera y entonces me parece que lo que se necesita es una conducción política esto viene de la cabeza no es un ministro es un presidente o es en una provincia un gobernador tiene que haber una voluntad de llevar adelante las cosas que el que sabe de financiación dice que hay que hacer que el que sabe de alfabetización dice que hay que hacer etcétera y yo creo que se pueden conseguir resultados nuestro ejemplo chiquito de Mendoza con evaluación y con evidencia creo que sirve para venir a verlo y decir bueno mira estas cosas están dando su resultado así que me parece y como mensaje final que es posible mejorar la educación argentina no se la va a mejorar con el discurso populista de soluciones simples o de decir solamente hay que poner más plata o hay que hacer no sé qué cosa o no puede ocurrir tal cosa se la hace me parece con una visión que yo le llamo republicana democrática donde todos podamos opinar y se pueden hacer políticas públicas eso sí que se evalúen que se vean los resultados y que se tomen las evidencias para elaborar esas políticas públicas y no que se mantengan durante años políticas públicas que son catastróficas o sea lo que se ha hecho con la alfabetización de la Argentina que era el país más alfabetizado del continente a llegar a esta situación donde en tercer grado el 63% de los chicos prueba ERSE 2019 no entienden lo que lee creo que eso es realmente criminal y lo hemos hecho de alguna manera entre todos entonces creo que entre todos tenemos que ponernos a revertir esa situación así que bueno muchísimas gracias por bueno Jaime muchísimas gracias a vos muchas gracias a todos y bueno nos vemos el jueves que viene hasta aquí llegó la transmisión gracias buen fin de semana gracias gracias